Vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles porque les estuvimos contando en la mañana de una importante reunión entre la Confederación de la Producción, el Comercio y el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Hay un punto de prensa a esta hora con el Canciller. Ministro, estamos en el trabajo para CNN Chile. ¿Cuáles fueron los puntos tratados en esta reunión? Bueno, hemos tratado tres temas con el Consejo de la Confederación, que tienen que ver en primer lugar con la Alianza del Pacífico. Yo estoy viajando ahora a México a fines de la semana y posteriormente los presidentes van a firmar el acuerdo comercial el día 10 de febrero en Cartagena y todos los avances que estamos teniendo en esto, que realmente es una alianza muy importante con los países que más están creciendo en nuestra región y que está teniendo resultados muy rápidos. En segundo lugar, lo que es el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que también hoy día ya está agrupando 12 países, se ha incorporado, como ustedes saben, Canadá, México, Japón, hay otros países interesados y que esperamos concretar en los próximos meses y hemos conversado cuáles son los avances en esa materia. Y finalmente, el tema del juicio de la Haya, que como ustedes saben vamos a tener una resolución de la Corte en el día 27 y le ha explicado entonces a los integrantes del Consejo cuáles son las formas en que se va a conocer ese fallo, cuáles son los elementos que están detrás de esto. Y hemos recibido de parte de ello una serie de elementos que me parecen valiosos respecto de la posición que debe tener Chile en esta materia. Chile es un país serio, un país que ha enfrentado esto a lo largo ya de varios gobiernos y con un periodo prolongado, con unidad nacional, con certeza en sus planteamientos y también con un respeto al derecho internacional. En caso de que el fallo fuera negativo para nuestro país, Canciller, ¿cuál es el mensaje del gobierno a los empresarios? Bueno, mire, yo creo que más que ponernos en caso de que los fallos sean buenos o malos, yo creo que, le vuelvo a insistir, esto es una cosa en la cual hemos trabajado con los mejores argumentos, con los mejores abogados, con el trabajo de gente de todos los sectores y a lo largo de un tiempo ya largo. Es ahora la Corte la que tiene la palabra y los países tienen un compromiso de cumplir ese fallo. ¿Hay preocupación por el efecto que pueden tener las relaciones comerciales un fallo de esta naturaleza? Bueno, hemos trabajado intensamente con Perú y con todos los sectores de manera tal de que esto sea algo que, al contrario, siga abriendo futuro y tenga, digamos, elementos positivos hacia adelante. Esto es una diferencia muy importante que hemos tenido con Perú en todo este tiempo y que esperamos que una vez que la Corte dé su fallo quede zanjado. ¿Pero las relaciones comerciales no se ven afectadas, Canciller? No han sido afectadas y tenemos que hacer las cosas de manera tal de que no sean afectadas. ¿Usted dice que tal vez la política de cuerdas separadas podría, de cierta manera, blindar lo que vendría después? Mire, yo creo que aquí lo que blinda es el compromiso que tienen los países de cumplir con el derecho internacional y acatar el fallo. Ministro, en el caso de que el país sea negativo, ¿cómo cree que quedaría el gobierno, cerrando ya los cuatro años de administración? Bueno, yo ya le mencioné esto, es un tema en el cual ha trabajado fuertemente el gobierno, ha trabajado el gobierno anterior, que han trabajado los gobiernos anteriores a eso, porque esto es un tema que viene a hacer... Pero el imposible es este, ¿no? Bueno, eso es un tema que tiene que juzgar la ciudadanía, pero lo importante es que hemos trabajado todos por tener el mejor resultado posible. Y hoy día estamos en manos de la Corte, hemos mantenido el mismo equipo de trabajo en esta materia. Este es un tema legal que se defiende con abogados, con los agentes, y donde creo que se ha hecho un trabajo realmente muy positivo. ¿Usted se refiere a hacer las cosas bien en el futuro después del fallo para que no siga... Bueno, después del fallo va a haber un periodo de implementación, que hay que tener presente que no es solamente un periodo de implementación para Chile, es también un periodo de implementación para Perú, cualquiera sea el fallo. Cualquiera sea el fallo, los países tienen que adecuar su legislación a lo que la Corte haya resuelto, de tal manera que ese trabajo también va a requerir un trabajo conjunto entre Chile y Perú. ¿Puede generar efectos económicos, una decisión, cualquier resolución? Bueno, eso ya lo contesté. ¿Si el fallo es positivo, también cree que va a ser siguiendo el mismo paradigma, en el fondo, que no va a afectar las relaciones? Bueno, lo que ya le mencioné anteriormente respecto a eso mismo. Ahora vamos a conversar con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz. Estamos en vivo, primero preguntarle respecto a cuáles son las impresiones del sector privado. Un gustazo a un millón, hablamos. Se está despiendo ahora sí. ¿Cuáles son las impresiones del sector privado luego de esta reunión? Bueno, la verdad que, como decía el canciller, hemos aprovechado a repasar tres temas. La Alianza del Pacífico, cuyo acuerdo se va a suscribir el 10 de febrero en Cartagena de India, en que están los avances, las negociaciones del TPP, y posteriormente lo que ocupo más rato es conversar respecto a la proximidad del fallo que se emitirá el 27 de enero respecto al conflicto limítrofe con Perú, que se sanja en la Alianza. ¿Hay un fallo desfavorable? La verdad que yo creo que aquí no hay fallos favorables o fallos desfavorables. Aquí lo que hay es, los dos países han decidido, y así somos, países respetuosos del derecho, y por lo tanto acataremos el fallo. Es lo que corresponde a un país serio y a la historia que ha tenido siempre Chile, de ser un país respetuoso de toda la legislación, respetuoso de todos los fallos, respetuoso de la normativa, y Chile no se va a apartar de eso. Y esta es una política de Estado permanente de todos los chilenos. ¿Cómo pasa con las relaciones comerciales, Andrés? ¿Han tenido relaciones comerciales y han conversado hace poco? A ver, nosotros tenemos muy buenas relaciones comerciales con los peruanos y creemos que esto no debe enturbiar para nada nuestras relaciones. ¿Hay tranquilidad? ¿O hay una cierta preocupación por lo que pueda ocurrir? No hay ninguna preocupación, aquí hay tranquilidad, porque creemos que Chile, como siempre, esto ha sido una mirada de Estado, esto lo ha hecho siempre mirando el bien de Chile, y respetuoso, reitero, de todos los compromisos internacionales. Yo creo que Chile es un ejemplo en el mundo de un país que respeta la legislación, que el Estado de Derecho en Chile, que las legislaciones internacionales también se respetan y eso es una cosa importante. ¿Hay preocupación en el sector pesquero en el norte? Bueno, evidentemente que en caso de que hubiera algún fallo que pudiera en algo alterar, podrían haber efectos en el sector pesquero, pero nosotros yo creo que lo importante de recalcar es que aquí esto lo vemos con tranquilidad y aparte de verlo con tranquilidad, reitero, la vocación que siempre ha tenido el Estado chileno de un país respetuoso. ¿Han recibido la misma postura, aparte de los pares peruanos? Sí, nosotros con los pares peruanos tenemos muy buenas relaciones y tienen la misma postura. ¿Es un tema que han hablado con ellos? Nosotros con los pares peruanos hemos conversado al respecto y creo que ambos coincidimos en la necesidad de mantener la tranquilidad, mantener la calma, somos vecinos, vamos a seguir siempre siendo vecinos y lo importante es que además respetemos la legislación internacional. André, los posibles efectos, los impactos económicos se verían más en el sector pesquero, a diferencia tal vez de otros sectores, ahí donde se puede notar. Primero hay que ver qué pasa con el fallo y que lo que dice el fallo, después uno puede mirar qué efecto hay. ¿Puedo cambiar lo de tema? Endesa sacó de su lista de proyectos de Latinoamérica hidroicén. ¿Es un signo de preocupación por las trabas judiciales que están teniendo estos proyectos? Yo creo que en la materia de los proyectos de inversión y lo relacionado con energía, a mí lo que me importa es que la legislación chilena se cumple, creemos que tenemos una legislación bastante exigente y todos los proyectos que cumplan con toda la normativa deben de poder realizarse. Y en ese sentido, nosotros no tenemos objeciones a ningún proyecto que cumpla esa normativa como tampoco tenemos preferencia por ninguno. ¿Pero esto marca una señal respecto a futuros proyectos energéticos, sobre todo en un momento en que se habla de alza en los costos de energía? Bueno, yo creo que aquí no podemos desestimar ninguna fuente de energía y sobre todo cuando estamos hablando de energía limpia, Chile cuenta con los recursos hídricos, que es una ventaja que no todos los países tienen para poder producir a bajo costo y energía limpia. El resto es utopía. ¿Que lo hayan retirado significa que falta política energética en el país? ¿Es un ejemplo de eso? Yo lo que creo es que aquí en Chile falta un compromiso de todas las autoridades, de todos los actores, incluidos nosotros, en orden a que los proyectos que cumplan con la normativa deben sacarse adelante. Preocupémonos de tener buena normativa, pero cuando se cumple con esa normativa los proyectos deben ejecutarse. ¿Y ahora hay una excesiva traba judicial, burocrática? Yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, que hay muchas trabas, pero independientemente de eso, a veces cuando se cumple toda la normativa, a veces cuando estamos en presencia de proyectos que cuentan con todas las aprobaciones y todos los cumplimientos, nacen otro tipo de presiones que imposibilitan que esto se realice, y ahí falta el capital político de todos los actores para que se puedan realizar. ¿Usted cree que la normativa sea más flexible durante el próximo gobierno? No, yo no espero que la normativa sea más flexible, la normativa tiene que ser la correspondiente para preservar el medio ambiente, el respeto a las comunidades. Eso no puede cambiar, pero cuando eso se cumple, ahí sí que los proyectos se deben realizar y no pueden aparecer trabas después de eso. ¿Y qué trabas, por ejemplo, a qué proyectos se refiere, porque los que están entrampados son porque no han cumplido con la legislación? Hay proyectos entrampados porque no han cumplido con la legislación y hay proyectos entrampados porque a veces, habiendo cumplido con la legislación, aparecen otro tipo de consideraciones y presiones de grupos que imposibilitan la realización de proyectos. Esa es la verdad. ¿Han de ser el paro portuario también? Sí, el paro portuario realmente es algo gravísimo de nuevo, se vuelve a afectar la credibilidad de Chile y más aún se está poniendo en peligro hoy día una parte importante del sector agrícola, donde hay pequeños y medianos, donde los productos son perecibles y se está ocasionando un daño a muchos chilenos. Me parece que este tipo de situaciones no se puede repetir. Yo llamo a la gordura, a los involucrados, porque creo que hay sectores sensibles que no pueden tener este tipo de actitudes. ¿Se han publicado algunas pérdidas ya? ¿Hay algunas pérdidas ya cuantificadas? No, no tengo datos de pérdidas cuantificadas. Y nuevamente el pago de una colación mantiene, digamos, a toda la empresa... ¿Cuantificar las pérdidas? Claro, nuevamente el pago de una colación es lo que mantiene hoy en día a millones de frutas en Chile. Bueno, oiga, hoy día puede ser esto, mañana puede ser otra cosa. Lo importante es que esta credibilidad que tiene Chile en un país exportador, esta cadena que nosotros tenemos donde la fruta y los sectores perecibles, como somos un país gran proveedor de alimentos, se pongan en peligro, no me parece.